No, en realidad ya había terminado el encuentro y nosotros nos dejamos olvidado una caja en el stand que se arma en el playón del Margaret, el stand que se arma para la venta de comida en el playón, entonces nos dejamos olvidado una caja ahí y cuando volvimos aquí siempre estaba la caja con varios artefactos, calentadores, toda la parte de lo que era la coordinación, programaciones, pero no estaba la computadora, es la que nosotros tenemos todo el material. Lo más complicado es el material de los 20 años del festival, porque tenemos material en distintos lugares, en el instituto, pero en eso teníamos cargado todo lo que es archivo que tiene que ver con el festival de febrero y con todo lo que tiene que ver con los eventos, entonces ahí es la pérdida más grande, más allá del material que representa la computadora, económico, lo más complicado es la cantidad de archivos que hay de los últimos 20 años del festival, igual que es lo que le da cuando arrancamos a armar el festival, es prácticamente el cerebro del festival, así que bueno, por eso la preocupación y el pedido para aquella persona que sepa algo, que vea algo, nosotros ofreciamos recompensas porque en realidad lo que queremos rescatar es como ya les dije, archivos, fotos, imágenes, videos, más que todo lo que es el archivo que es la estructura para poder lanzar año tras año, para hacerlo aprendido, bueno, infinidad de cosas que teníamos en esta computadora. Y ustedes, digo, ¿creen que puede haberse tratado de algún error o cree que hubo malicia y alguien se la terminó llevando hoy? No, 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 sí, se ve que alguien entró a revisar, dice que el playón del Margaret está abierto. Sí, sí, por el portón del costado, está abierto. Sí, estaban, estaban hechos, había ollas, había cocina, pero bueno, se ve que vieron la caja, revisaron, lo que faltó fue, obviamente, ganó un par de regalos también, pero seguramente alguien que pasó a la madrugada, yo me fui el último, que me fui a las 3 y media de la mañana de ahí, y entre las 3 y media y las 7 y media que llegaron a cocinar pollos, porque habitualmente ahí en el bar del Margaret se cocinan los pollos del domingo, que se venden, seguramente en esa hora de la madrugada en que pasó a revisar y encontró la computadora, bueno, se la llevaron, nosotros ya hemos largado un pedido también con aquella información, más que todo es la información que es lo más importante, la denuncia obviamente está hecha ya en la computadora, que es el mismo día, porque aparte la dirección legal de las asociaciones civiles ahí en el Margaret en el 8081, así que la carácter es como robo a propiedad privada. Darío, ¿qué características tiene la computadora? ¿Qué marca es? ACB, ACET 150, no, una nobu, tiene algunos procesos rápidos, tiene algunas cuestiones, la nobu estándar con algunos detalles que tienen estos asesadores, que son para almacenar más cantidad de memoria y demás, pero es eso, nada más negra, y una funda también negra con vivos, violetas y anaranjados. Bien, bien. Bueno, si alguien la vio, por favor, si alguien se le ofrece a no comprarla, a no adquirirla, porque si compramos algo robado sabemos que estamos siendo cómplices de una situación delictiva. ¡Gracias!